Así es Boris, pero nosotros nos vamos de inmediato con nuestra compañera Kenia, que nos trae una importante información sobre el despliegue del SUAS en esta Semana Santa. Veamos. Gracias por este pase. Hoy me pude trasladar hasta el hospital universitario periférico Dr. Miguel Ángel Rangel. Y es que en unión cívico-militar con la Guardia de Honor Presidencial, el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica hizo acto de presencia para la entrega de insumos médicos en tres hospitales del Distrito Capital. Para que nos hable un poco del proceso de esta entrega, nos acompaña la responsable del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, conocido por todos como el SUAS, ella es Andrea Da Silva. ¿Cómo estás? Bienvenida, Andrea. Muy bien, gracias. Feliz tarde. Saludos, Kenia. Y bueno, el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, en la Semana Santa, junto a la Guardia de Honor Presidencial, en perfecta unión cívico-militar, en compañía del Poder Popular Organizado, nos encontramos acá entregando 66.000 insumos médicos a tres hospitales de Distrito Capital, iniciando con 19.500 insumos médicos al Hospital Periférico de Coche, 19.000 insumos médicos al Hospital Pediátrico Elías Toro, y 27.500 insumos médicos a la Maternidad Concepción Palacios. Muchas gracias, Andrea. Ahora me gustaría también darle la palabra a la directora de este hospital importante. Ella es la doctora Rosalvina Hurtado. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo se siente de este beneficio que está entregando el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica en unión cívico-militar con la Guardia de Honor Presidencial? Estamos sumamente complacidos de recibir el día de hoy al Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, a la Guardia de Honor Presidencial, expresado por nuestro presidente Nicolás Maduro, en unión cívico-militar. Nosotros estamos siendo beneficiados con insumos médico-quirúrgicos, que son de gran importancia, sobre todo en esta Semana Santa, donde tenemos bastantes eventualidades y ameritamos. A pesar de que nuestro Ministerio de Salud normalmente dota de insumos, pues esto es un plus adicional a nuestra institución. ¿Cómo los van a administrar? Bueno, según las necesidades, según las necesidades y sobre todo para tener en condición de si se necesita muchísimo más y si se presentan eventualidades médico-quirúrgicas, nosotros estamos ya abastecidos. Muchas gracias a la doctora Rosalvina. Ahora tenemos al Poder Popular. Ellos son personas que viven en esta comunidad por acá en coche. Me gustaría darle la palabra a ellos para saber cómo se sienten de este beneficio que tienen cerca de su comunidad. Mi nombre es Petra Canelón. Soy habitante del barrio El Estanque, en la calle El Estanque. Soy usuaria perenne de este hospital. Me siento muy, muy agradecida de que en este momento el hospital esté recibiendo todos los insumos a fin de dar más respuestas a las comunidades allacentes. Muchas gracias. Bueno, acá con el Poder Popular, con la doctora Rosalvina, Hurtado, directora de este hospital, con el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica, además la Guardia de Honor Presidencial, con la entrega de todos estos medicamentos, no nada más en este hospital universitario periférico de coche, doctor Miguel Ángel Rangel, sino en tres hospitales del Distrito Capital. Y muchos más van a ser distribuidos. Con esta información voy a retornar a los estudios de 360. Adelante.